Naples de Sarasota y bueno, hacia el norte ya Orlando que está completamente al centro de la península. Claro, Orlando y más al norte Jacksonville que es otra de las grandes ciudades ahí en Florida, la última que queda antes de entrar a las Carolinas y a otros estados que también están alertas. La ruta del huracán podría o cambiar o podría intensificarse a medida que se acerca al norte también de Florida. Porque en principio se había hablado que iría más bien hacia el norte por Georgia, que podía pasar incluso por Atlanta. Esa era en algún momento la posibilidad, finalmente se desvió un poquito más hacia el este y por lo tanto esa zona hasta ahora no ha sido tocada. Sí, y sería entonces una réplica exacta de la ruta del ciclón del año 2004. Hay una imagen que ha llamado la atención también y ahí ustedes la están viendo de este reportero. Es un meteorólogo también, Jim Cantor de Weather Channel y que está en la zona del paso del ojo del huracán. Ustedes ven allí cómo le cuesta mantener el equilibrio en algún momento. Luego hay un equipo ahí de cámaras que se refugia. Claro, el resto, los camarógrafos, los productores y quienes están mirando esta escena, están refugiados claramente en una zona que está bajo techo allí. Y queda solo el reportero que cruza la calle. En medio del cruce aparecen ramas a su paso que incluso una de ellas lo hace trastabillar. Y luego entonces logra llegar a salvo. Hay varios reporteros que han estado en la misma situación durante las últimas horas y se han viralizado estas imágenes. Claro, por un lado está el afán de informar in situ de lo que está ocurriendo y por otro lado también la imagen que no deja de ser preocupante de lo temerario que puede ser estar en medio de una zona donde te puede caer parte de un techo, un árbol, una rama y hacerlo todo mucho más complejo. Claro, y hablábamos hace algunos minutos de cómo esto también es un mal ejemplo cuando todas las autoridades lo que están pidiendo es resguardarse, de estar en el interior de las casas y no salir, no exponerse de esa manera. Ahí está entonces la discusión respecto a qué valor puede tener informativamente estar ahí en el lugar, pero exponiendo la vida de esa persona claramente como podemos verlo. Sí, están premonidos de cascos muchas veces, de distintos artefactos para poder, de artículos para poder entonces protegerse. Esa imagen es de una cámara que ha estado mostrando durante todo el día este puente cerca de Tampa, un puente bastante grande que conecta a dos localidades y que a esta hora ya, sin luz digamos, obviamente se mantiene la imagen permanente de un río que cruza allí y que está en el límite, en el borde de la estructura y por eso es que obviamente muy temprano ya se suspendió todo el tránsito de vehículos por esa zona. Solamente quedan vehículos de emergencia allí monitoreando que no pasen autos. Así se veía en la tarde, a la derecha de su pantalla, así está a esta hora en la imagen en directo. Hablamos también de los problemas... Perdón, cuando subió muchísimo la marea y es una desembocadura. La verdad es que es prácticamente una entrada de mar la que cruza ese, que es un puente muy, muy largo, que es una zona muy turística y debido a estas marejadas ciclónicas de las que tú hablabas, ha subido el nivel del mar y eso ha significado que se ponga en riesgo la estructura del puente. Hablábamos también recién acerca del tema del suministro eléctrico, con cerca de un millón y medio de personas que estaban con el suministro eléctrico cortado, algo que ya había ocurrido antes en Cuba, que también por el paso de este huracán ha tenido severos problemas para poder restablecer el suministro de electricidad y ahora también esos mismos problemas entonces ocurriendo en Florida. Es uno de los efectos más masivos hasta ahora de este huracán. Sí, de hecho ya se ha actualizado la información, un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil hogares sin luz en el condado de Lee, también en Sarasota, en Charlotte y en Collier. Collier es donde está Naples, que es la ciudad una de las más afectadas que hemos visto durante las últimas horas. Se habla también de la ruta ya más predecible de este huracán Ian, que va a ir justamente sobre la zona de la costa atlántica principalmente, yendo a las Carolinas y también hacia el norte. Se habla entonces de esa ruta como la más probable, más allá de que el monitoreo es permanente. O sea, crucería completa, Florida es una península, la crucería completa desde el Golfo de México hasta el Océano Atlántico, llegando al Océano Atlántico allá probablemente debilitado, y luego entonces seguiría hacia el norte por la costa atlántica del sur de Estados Unidos. Ahora leí que había advertencias múltiples, una tiene que ver con los vientos, la otra tiene que ver con las inundaciones. La tercera con estas marejadas, estas inundaciones que se prevén por el avance del mar, que podría asimilarse en algunos lugares a los efectos de un tsunami, porque se habla de más de cinco metros de altura de las olas, o esta marejada que podría ingresar hacia el continente. Y también los tornados que rodean al huracán, el huracán es este fenómeno mucho más amplio de tormenta con viento y con agua, y los tornados son estos circulares que se pueden ver a la distancia, que tienen un radio de acción mucho más acotado, pero muy, muy destructivos. Y por último, Carlos, los incendios, porque las condiciones de incendios están en nivel 3 de 3, o sea, son las condiciones más peligrosas para incendios en la zona, junto con este huracán, lo que me llamó mucho la atención, pero ahí lo explicaba una chilena. Al parecer el corte de los cables hace que se pueda encender una chispa, y con estos fuertes vientos, los incendios podrían propagarse de manera muy, muy peligrosa. Veíamos recién, hace instantes, cuando comenzábamos el noticiario, la imagen de uno de esos cables, uno de varios cables, que caen al suelo justo en una intersección, había un semáforo que estaba funcionando, pero los cables cayeron provocando de inmediato un cortocircuito. Efectos como ese se replican en muchas partes de Florida a esta hora, y es lo que provoca precisamente los incendios. Sobre todo en los sectores no costeros, porque en los sectores costeros, lo decíamos, el principal problema es la inundación. En sectores más al interior, donde evidentemente no está el agua como protagonista, es muy probable que se provoque el incendio precisamente por esto, por chispas, por transformadores que también prenden fuego, y con el viento y sin agua, claro, la posibilidad de un incendio se vuelve muy, muy peligrosa. Ahora, Carlos, hay un efecto que va a durar muchos más días que los del paso del huracán. En el año 2012, me tocó ir a reportear los efectos del huracán Sandy en Nueva York en esa época, y al menos, te diría al menos, 10 o 15 días después continuaban los efectos de inundaciones. El agua se demora muchísimo en bajar, acordémonos lo que ocurrió en New Orleans con Katrina. El agua se demora mucho en bajar, en devolverse, son además tierras muy saturadas, donde llueve mucho, así que no se absorbe, tiene que retroceder de cierta manera. El desabastecimiento dura también muchísimo, el comercio no reabre de manera rápida, y los suministros básicos también se demoran en regresar. Esto considerando que el agua se agotó en las últimas horas, los víveres se agotaron en las últimas horas. Así que hay una población muy importante que va a tener semanas, al menos, de emergencia. Así es, es uno de los efectos que va a quedar a posterior, y que vamos a estar viendo también que ya está ocurriendo en Cuba. Cuba está sin luz desde ayer, todo el día sin luz en la isla, y probablemente lo mismo ocurra en algunas zonas. Revisemos, estábamos hablando recién nada más de la ruta de este huracán, revisemos en detalle qué es lo que va a ocurrir dentro de las próximas horas, ya sea con categoría 4 o categoría 3, de acuerdo a lo que se ha previsto. Aquí está el paso, ya lo decíamos, se pasó por Cuba, en Cuba pasó por categoría 3, vientos de hasta 200 kilómetros por hora, y allí entonces, cuando se aproximó a la península, es que sube a categoría 4, y ahora queda la incógnita de saber si en esta zona, donde está, a partir de las próximas horas, es que sube a categoría 5, que es lo que decía en algún momento como probabilidad el gobernador, o queda en categoría 3, que es lo más probable que ocurra, según lo que han indicado los medios estadounidenses en las próximas horas. Y de allí la ruta es prácticamente idéntica a la del huracán Charlie del 2004, es decir, va por la costa atlántica, sube hacia las Carolinas, incluso podría llegar a zonas cercanas a Washington, de allí en más, entonces, porque el desplazamiento es muy lento, entonces hablamos de un fin de semana, donde se espera, en toda la costa atlántica, un fenómeno similar, el jueves a las 8 de la tarde, por ejemplo, se habla que ya recién allí superaría la zona de la península de Florida. Eso que tú decías que es muy lento el desplazamiento, lo hace aún más destructivo, y ha sido otra de las advertencias respecto a este huracán que han hecho las autoridades. Mientras más tiempo se queda el ojo del huracán en el mismo sector, más es la destrucción que provoca. Exacto, y hablaban los expertos del fenómeno que se provoca cuando está uno debajo mismo del ojo del huracán, uno hacía la réplica o la semejanza con la película el día después de mañana, cuando justo cuando pasa el ojo de una tormenta, todo se tranquiliza, queda en una calma absoluta, prácticamente no hay viento, y hay muchas personas, las personas que no tienen experiencia al menos, que dirían, ha pasado lo peor, y luego viene la segunda parte de este huracán que arrasa con lo que no pudo arrasar el resto del huracán. O sea, a diferencia del dicho de estar en el ojo del huracán, es un momento tranquilo. Son los bordes del huracán cercanos al centro, pero los que tienen mayor fuerza y provocan la mayor destrucción. Así es, para complementar lo que veíamos con el mapa, los datos que hasta ahora ha entregado la gobernación de Florida indican que va a pasar por el estado de Georgia, pero tangencialmente por una localidad turística de Sábana, y luego entonces avanzará sobre las calorinas, incluso Virginia se habla con vientos de 40 kilómetros por hora, ya mucho menores a lo que se ha vivido en Florida, también mucha lluvia en Tennessee, en Maryland, incluida la ciudad de Washington. El caso ya deja de ser huracán, ya pasa a ser una tormenta tropical, porque con esas velocidades de viento ya no es considerado un huracán ni siquiera de categoría 1. Exacto.